SER PODCAST El cine en la SER con Pepa Blanes Esto es La Noche del Cóndor Comenzamos las series Por un programón a celebrar Paco se va a la competencia ¡Sorpresa! Bienvenido Paquito Alguien se ha estado tocando los cojones Pero a base de bien No hay nadie, ni jugadores, ni periodistas Nadie que esté tan loco Como para enfrentarse al Cóndor ¿Y J? Bueno, esto que nos están escuchando Es porque aquí tenemos a dos actores Pero que ya casi son más expertos en radio Que nosotros dos, Dani Garra Nos van a quitar el puesto Sí, exactamente, son Javier Gutiérrez y Miki Esparbe ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estabais haciendo gestos al técnico? ¿Me estáis boicoteando el programa? ¿Qué estáis haciendo? Al revés, estábamos tratando de saber Si estabas haciendo el protocolo que se requiere Para hablar con el técnico Pues ya has visto que no No, no, no Hemos alucinado un poco Es muy pinturero lo que haces Pero creo que lo haces fatal ¿Por? Sí, muevo mucho las manos Gracias Javier Gutiérrez Bueno, ya está aquí la entrevista de hoy Es un placer teneros con nosotros Os íbamos a decir Daros paso vosotros mismos Porque es verdad que estáis estupendos En la nueva serie que va a sonar Movistar Plus Reyes de la noche Sobre periodismo radiofónico Sobre una rivalidad deportiva Que nos suena muy cercana Nos suena muy cercana Porque a finales de los años 80 Y principios de los 90 El periodismo deportivo reinaba En las ondas Y dos grandes estrellas Estaban enfrentadas En esta comedia La rivalidad de José María García Y la de José Ramón de la Morena Es la inspiración De una historia de egos Testosterona Y mucha mala leche Radio 9 me ha hecho una oferta Nos ofrecen el doble de dinero Tres años Y posibilidad de renegociar Eso Más primos por resultados de audiencia Cojonudo, ¿no? Los jefes lo saben Pero van a saber, desgraciado Él es tu jefe Bueno, calma Es el inicio de esta serie Que luego, como decimos Pues abarca muchas cosas Habla de una rivalidad futbolística Periodística Habla de egos Habla de la radio Habla de fútbol Pero yo creo que también habla De la sociedad española del momento No sé si estáis de acuerdo Sí, yo creo que sí Que es una de las cosas Que por ejemplo Y yo, mira que Cuando se supone Que se sitúa la serie Ese periodo Era muy chiquitín Tenía 8 o 9 años Pero Y ahora de mayor Ver un poco Esa época Y el contraste Que supone Con nuestra época actual En muchos aspectos Llama mucho la atención Creo que también Es muy llamativo Para las generaciones Más jóvenes Ver la serie Y sobre todo Que le den una oportunidad Les guste la radio No les guste la radio Les guste el fútbol No les guste el fútbol Porque es verdad Porque es verdad que A nivel de entender Qué sociedad Reinaba en ese momento Hace 30 o 40 años En cuestiones de Pues sin ir más lejos En cuestiones de feminismo Por ejemplo Etcétera Etcétera Somos muy cazurros Había mucha testosterona Y eso se pone en evidencia En la serie Sí, hay mucho camino recorrido Pero falta muchísimo Por recorrer Insisto No, y además Yo creo que tanto Adolfo Valor Como Cristóbal Garrido Que son los creadores Se sirven de De una historia de radio De la pasión por la radio De la pasión por el deporte Que tenía mucho que ver Con la política En aquel entonces No tanto como ahora Que se hacía un periodismo Muy salvaje Muy salvaje Los que conocen La época de Por aquel entonces Nos dicen incluso Que nos hemos quedado cortos Cuando a mí me parece Que hay auténticas animaladas Pero bueno Igual nos hemos quedado cortos Y si hay más temporadas Deberíamos de replantearnos Ser un poquito más Más salvajes incluso Hablo de Pollas Peor Puros Suelen ir acompañados De cuernos Y no queremos Que te asocien Con el diablo Competimos con la cadena De la iglesia Ellos tienen a Dios Sí Al condo Hay una cosa Que hacéis muy bien Que es insultar Insultáis muy bien Se nos da muy bien Bueno, decía antes Vicky Que había mucha testosterona Era una España Más casposa Mucho más Esto de llevar Un bozal casi puesto De ser políticamente correctos En todas las situaciones Y mucho más Si estás delante De un micrófono Delante de una cámara Te lleva a ser Un poquito más ¿Estás pidiendo Que a partir de ahora Los programas de cine Podamos Abramos la veda A hacer ese tipo De comentarios No, a mí me encantaría Que fusis un poquito Más descarados Claro Y ahora ya Bromas aparte Pero es verdad Que formamos parte Un poco de la generación De la autocensura Y del miedo Y de las redes Y todo lo que puede Acarrear todo eso Y es verdad que Por aquel entonces Era otro tipo De ética Otro tipo de Profesionalidad O sea Se entendía la radio De otra forma Y se ve muy claro En la serie Bueno y además Yo creo que Corregidme si me equivoco Pero debe haber Muy pocos periodistas A día de hoy Que puedan sentar O puedan tener Hilo directo Con ministros Con la Casa Real Como tenían Aquellos periodistas De la época Habéis mencionado A José Ramón de la Morena Y a José María García Hay que decir Que esto es Una inspiración Que no se confunda Con que estamos Haciendo un biopic O hay momentos Y situaciones De la serie Que son reales Pero nada Que ver con la realidad Bueno y además De insultar muy bien Que es verdad Que lo hacéis También narráis muy bien El partido de fútbol Le ponéis ese entusiasmo Esa voz Tenéis mucha voz de radio En la serie ¿Cómo habéis practicado Eso de narrar? ¿Habéis espiado Las redacciones? ¿Habéis tenido Alguien que os asesore? Bueno yo Yo Soy un apasionado De la radio De la radio deportiva Yo incluso hice Mis pinitos Como periodista deportivo Me llevan Por esos campos De tierra Aquí en la comunidad De Madrid A narrar partidos De tercera Incluso alguno De segunda B ¿En serio? Y también hice Algún papel En el cine En el penalti Más largo del mundo Donde Donde Narraba partidos De regional Y me encanta Cuando me ofrecieron La posibilidad De interpretar Este personaje Y vivir ese momento Para mí Tan Que ya no va a volver Y tan icónico De nuestra radio De una forma De hacer deporte Como decíamos antes Me puso bastante cachondo La verdad Porque Como digo Soy un apasionado De su universo Y de esa época A mí me gusta muchísimo La radio También Soy muy radiofilo Y escucho muchísima radio Al día Nada más levantarme Y mucho podcast Pero de siempre Además Y también de chiquitín No en periodismo deportivo Porque es verdad Que no escuchaba Muchos programas De periodismo deportivo Pero De pequeño Escuchábamos mucho A Joaquín María Puyal En Cataluña Radio Era mítico Y luego De adolescente Estando en el instituto Y tal Iba a hacer Precisamente En la cadena Ser En Manresa Que es la ciudad De donde yo soy Hacíamos como una sección De imitaciones Y un espacio así Como de humor Con dos colegas Me acuerdo Nos lo tomamos Como unas prácticas Que nadie nos pagó Jamás Obviamente Pero nos lo pasábamos Muy bien Bienvenido al periodismo Venga Pues eso Ejerciendo de periodista Desde el minuto cero Yo una de las razones Por las que lo dejé Fue porque me tenía que pagar Yo El transporte público O sea No había Ni para un café Y dije ¿Qué coño voy a vivir yo esto? Claro Prefiero interpretar a Paco Escondo Que es muchísimo mejor Pues a mí me gustaría Que los oyentes Así para abrir boca De la serie Porque además Hay una cosa Que tenéis buena voz Malditos Muchas gracias O sea Tenéis buena voz Para narrar partidos Minuto ahora 88 de juego Y el árbitro Acaba de pitar Falta Falta A favor de Yugoslavia Quedan dos minutos Es una falta Al borde del área Y recordemos España tiene Un jugador menos Es una falta Peligrosa Sobre todo Si tenemos en cuenta Que estamos en el tiempo De descuento No haces mal No está mal Falta va Javi aquí Falta va Javi Eso de Cardeñosa Que falló La cantada de Arconada Y demás Pero en el primer capítulo Empezamos tan fuertes Que echamos al entrenador De la selección de fútbol Nacional En pleno directo Un partido Y a partir de ahí Todo Imagínate lo que puede venir después Interpretado por cierto Por Carlos Blanco Que también hizo sus pinitos En el periodismo deportivo Por lo que yo sé En Galicia Está fantástico Bueno que maravilla A mi hay otra cosa Que me parece Es verdad que habla del fútbol Y de la radio Y decíamos antes Que también retrata Un país Una situación política Los entresijos del poder Pero a la vez Habla del éxito Y del fracaso Y de la popularidad Y del ego Y del éxito Y yo no sé Si son cosas Que se pueden asemejar A vuestra propia profesión A la profesión del actor Y yo creo que a cualquier empresa Sí, totalmente La lucha de egos La ambición desmedida Hasta donde estamos dispuestos A llegar Para triunfar Para ser aceptados Para no perder Nuestro puesto de trabajo Yo creo que No solo En el ámbito de la radio Y de la interpretación Y del cine Sino en cualquier ámbito Empresarial Sí, también Nuestra procesión Es muy sacrificada Muy intensa Muy irregular A veces Y en este caso Si algo queda clarísimo Es que Tanto nuestros personajes Como el de Eichaso Que está estupenda Se ve muy claro Lo que tienen Lo que ponen en juego Dejándose la vida En su trabajo Y en su vocación Y a veces Cómo es complicado Compaginar la vida familiar Con la profesional Sobre todo En el personaje de Paco De Javi Que es Paco el Cóndor Se nota clarísimo Y también habla De la relación De la política Con el fútbol Que en aquella época Era bestial Bueno, vemos a Jesús Gil En uno de los capítulos También la capacidad De un periodista De solucionar Una huelga De pilotos O de sobornar A un político De dejarse sobornar Del poder Que tenía el fútbol En ese momento Dentro de la política Que supongo que Ha cambiado Pero sigue estando ahí Claro, a mí me alucina Que oíse Por eso le decía antes Del poder Y el poder estaba muy unido A la política En este caso Al deporte A través de estos programas Y de figuras Que tenían un poder Y estaban por encima De cualquier líder De opinión Tenían millones De oyentes Y lo que decían Iba a misa Obviamente Y entonces hay un momento Que además Corréjeme si me equivoco Pero ahí están Los creadores de la serie Pero que Paco el Cóndor Sienta a un ministro Para desatascar Una huelga Que hubo de pilotos Y en parte Está basado En un hecho real Hasta ese punto Eran capaces De mandar Y a mí Y me alucina Ahora mismo No es que los programas deportivos Se ciñan Solo a narrar partidos O a dar la quiniela Si hasta entramos ahora Periodistas de cine En espacios deportivos O sea Fíjate si está acabado Ya la historia No, no Pero quiero decir Ha cambiado tanto Han cambiado tanto Las tornas Y se hace un periodismo Tan diferente Antes de repente Tirabas del hilo Y descubrías una corrupción En la Federación Aragonesa De fútbol Y a partir de ahí Pues se desenmascaraba Toda una corruptela Que había en el mundo del fútbol Desde abajo hasta arriba Hoy es casi impensable Que haya exclusivas de ese tipo Hay exclusivas de un fichaje O de ahora que ha salido El tema de la Superliga Pero incluso Las emisoras están ligadas Si no a equipos de fútbol Si a determinados presidentes Hay una suerte De lazos Que antes yo creo Que no había O no había de ese modo Y los protagonistas O los presuntos protagonistas Porque es verdad Que la serie no está basada Ni en De la Morena Ni en García Pero sí inspirada ¿Sabéis si la han visto? No sabemos si la han visto Esperemos que la vean Como tenemos ganas De que la vea todo el mundo O sea Y también Yo creo que Se habla mucho De De la Morena Y de García Pero es que Se puede hablar De toda una generación Que por aquel entonces Igual que en el caso De mi personaje Pues entraban Con muchísimas ganas Eran muy jóvenes Tenían mucha hambre Mucha ilusión Que querían de alguna manera Imponer Si se veían la brecha Por donde meterse Y creo Y esperemos Y deseamos Que vean la serie Claro que sí Que la disfruten Como el resto De espectadores y espectadoras Nos encantaría Pero realmente La serie no está hecha Para los periodistas deportivos Que si les gusta bien Y que si no les gusta Oye pues Imagínate Que nosotros hacemos una serie Y estamos pensando Que le gusta a la gente De nuestro gremio Pues si no le gusta No pasa nada Para mí lo interesante Es que le guste a mi madre Que le guste a los padres de mí Y quiero decir Que realmente la hacemos Y se habla de la pasión Por la radio Lo que hablábamos antes De la lucha de egos De cómo llegar al éxito Es una época Que no va a volver De una España Que para generaciones Que no vivieron esa radio O esa España Yo creo que es muy interesante Y para los que la hemos vivido Pues también No sé Da mucho gusto Ver algo así Es una producción muy elegante Muy bien escrita Desde los guiones Muy bien parida Yo siempre lo digo A mí me encanta Promocionar algo Cuando estoy seguro De que lo que está hecho Más allá de que guste Tenga buena crítica O funcione o no Uno está orgulloso del trabajo Y esto es de los trabajos Que da mucho gusto No y además Teníamos algo muy claro Y esto obviamente Nos contagiaron también Adolfo Cristóbal Y Carlos Terón Desde el minuto cero Era fácil ya entrar En ese mundo Y en esa atmósfera Porque como decía Javi Estaba muy bien escrito Y muy bien diseñado Pero si es verdad Que por encima de todo Más allá de la radio Más allá del fútbol Lo interesante aquí Son los personajes Y la historia Que se cuenta De esos personajes Por eso No se tiene que ser Futbolero para ver la serie No se tiene que ser Radiófilo Va más allá Es más Incluso con el código Que hablábamos al principio Vuestro código Con los técnicos Y demás Queríamos ser fieles A ese lenguaje Queríamos que incluso La gente de vuestro sector Se sintiera identificada A momentos Lo que fuese Pero sin volvernos locos Si algo se nos escapaba Lo que iba por encima Era la historia Que queríamos contar Y creo que eso Es lo que más Se puede empatizar De esta serie Hay una cosa alucinante Para que os hagáis una idea Que al Transcurrir buena parte De la ficción En estudios de radio El sonido es alucinante Y remite mucho A los micros de la radio Y te envuelve de tal forma Que si cierras los ojos Parece que estás escuchando la radio Y eso es muy bonito Y habla de De cómo está cuidado De la producción De esta peli Que es muy elegante Como decía antes Y del cuidado Por el detalle Que bueno Se ve en mucha ficción española Yo creo que de un tiempo A esta parte Hemos conseguido Tener un altísimo nivel En la calidad De nuestras producciones Y Reyes de la noche Es una muestra más Mira Si me permitís ¿Han cogido el micro Y no lo sueltan? Es que nos gusta mucho Hablar de esta serie No pero es una Es una anécdota Es una tontería Pero mira El primer día de rodaje Que entramos en el estudio Recuerdo que claro Fue eso Sentarse en una mesa El micro Nos ponemos los cascos Y claro Mármol El encargado de sonido Y le dije Mármol Sería posible Que nos pudiéramos Escuchar a nosotros mismos Porque eso sí que es Estudio de radio 100% Y sí, sí, efectivamente Al momento lo tenía ya preparado Y a nosotros nos ha ayudado Ahora ya nos hemos quitado Los cascos Porque estamos de promoción Pero sí es verdad Que ayuda muchísimo Para entrar dentro de Venga, hasta luego Seguid vosotros Lo siento Paco Te lo tendría que ver ¿Sabes con quién se ha reunido? Con Marga Con Marga Con un chocho Le va a dar el programa De las 11 a un chocho Un chocho hablando con tarados A ver, no sé si está bien Que le llames así ¿A los chochos o a los tarados? A ninguno Pero esto es más fácil De lo que yo pensaba Jota Ese cabronazo No tiene nada Es una artimaña Si quiere retenernos Va a tener que aflojar la mosca Muchísimas gracias A vosotros Un placer Que vaya muy bien Así un placer Y enhorabuena Venga, gracias No me gusta Que me guste el fútbol Pero que le voy a hacer Venga no pete y sonríe Florentino paga bien Dando pena contra Holanda Casi casi rompo la pared Y mi colega con la mano Me pide calma como cristiano El maldito Lo, 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 lo No soporto Las canciones del mundial Si Manolo Quiere el bombo Disgusto Disgusto Nacional No me creo Pues lo prometido es deuda Están aquí los creadores Los dos guionistas Los culpables De esos insultos Que escuchábamos antes Que se propinaban Los personajes de Javier Gutiérrez Y Miki Esparvé Se incorpora a José Manuel Romero Hola Hemos hecho un chanje ¿Qué tal? Y ellos son Adolfo Valor Y Cristóbal Garrido ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola chicos ¿Qué tal? Bueno A vosotros nos voy a pedir Que presentéis Aunque sí que es verdad Que la ambientación de la radio Os la habéis currado en esta serie Sí Para nosotros era muy importante Reflejar Esa España ¿No? Y ese momento histórico Y creo que de hecho Nosotros teníamos muchas ganas De hablar de los periodistas deportivos Creíamos que era una fauna Que nos interesaba mucho No sé por qué Porque son una fauna Maravillosa Por otro lado Y muy especial Y claro De repente ambientarlo Precisamente en esa época En la que fue como El gran boom Y cuando reinaron A sus anchas Era lo mejor Para situar la historia Cuando empezamos La serie Cuando empezamos A trabajar Con el equipo Les decíamos Es una serie De personajes Y de atmósfera Y fíjate que luego Hay mucha trama Porque Cris y yo Siempre tenemos como Obsesión por no aburrir Y que pasen muchas cosas Además el universo Lo pedía Porque era gente Que vivía al límite Cada día tienen una cuenta atrás Por llegar al directo Por conseguir la exclusiva Y tal Y yo creo que hay mucha trama Y hay mucha peripecia Pero la obsesión principal Era los personajes Y retratar bien La atmósfera de la época Estábamos obsesionados Con esto Si lo conseguíamos La serie funcionaba Para nosotros Que oliera tabaco Queríamos que la gente Viera Movistar Y dijera ¿Quién está fumando? Teníamos largas discusiones Sobre el grado De churretosismo De las camisas Esto eran conversaciones Con vestuario de horas No, esto ¿Qué grado de churreteza Hay aquí en este capítulo? Porque había un rácord Además de churretismo Se lo podemos preguntar A las limpiadoras Que todavía queda alguna De aquella época En la radio De lo que sufrían Después de pasar por los estudios ¿Cómo ha sido el proceso De documentación? ¿Quién o quiénes son los topos Que os han informado también De todo ese ambiente? Cris no deja dar nombres Cris no deja revelar La planta profunda ¿Qué es esto? ¿El Watergate o qué? Para nosotros es Watergate No, aquí Es que no quiero que haya Consecuencias para esta gente Si alguno quiere levantar la mano O sea, están entre nosotros La amiga soy yo La amiga soy yo La amiga está entre nosotros ¿Ahora mismo? No ¿Quieres decir en este estudio? No ¿Quieres decir si eres tú? ¿Para estar vivos? No, soy más joven, guapo Hay gente en activo Hay gente... Muchos estaban en activo Otros a lo mejor No estaban ya en primera línea Pero todos son leyendas Qué bien ha quedado Lo quedamos bien Print the legend Como decía John Ford Sí, no, no Ha sido una de las partes Más divertidas del trabajo Documentar Hay series que no te lo piden tanto Y esta sí Y hemos sacado mucho material Ha sido el mero hecho De ponernos en plan detectivesco Y bueno, a ver En realidad cualquier excusa Para no sentarte a escribir O sea, un guionista Lo que busca es excusas Para no ponerse a escribir Entonces esto era maravilloso Porque de repente Te agendabas la semana Y era como No, hoy hemos quedado con fulano Mañana con vengano Perfecto, así no hay que escribir Y ya vas aplazándolo ineditable Y quedábamos en pastelerías Con nuestras gargantas profundas Y durante horas y horas y horas Como ha cambiado el periodismo Para quedar en pastelerías Pastelerías de señoras Sí, sí Esta es la crisis del periodismo Y no lo otro Y yo no sé si los periodistas deportivos Son lo más parecido que hay A guionistas de comedia En el sentido No tanto de fauna Que también Pero sí en el sentido de No sé, como guionistas de cine Muchas veces Siempre el drama O como guionistas de serie Siempre el drama Está mejor considerado Que la comedia Desgraciadamente Entonces no sé si De alguna manera Os sentís así Pues sí Si es que ya lo has contado Tú todo Quiero decir O sea, los guionistas de comedia Era para justificar Esa pregunta que he dicho Porque no me matarais Es que es así A ver, la diferencia es Que probablemente No haya más Diferencia en grado de testosterona Entre un periodista deportivo Y un guionista de comedia Que a la menor Sale pitando Se pone a llorar en una esquina No, venía a pelear esta escena No, bueno Nada, olvídelo Ya está Es verdad que nos diferencia El gusto por los conflictos Nosotros huimos siempre De los conflictos Pero sí que es verdad Que tenemos este punto De los guionistas de comedia Que nos miran un poquito Por encima del hombro Y creo que a los periodistas deportivos Le pasa igual Quiero decir que a un periodista deportivo Es difícil que le vayan a dar un Ondas Y a un guionista de comedia Es difícil que le vayan a dar un Goya Y luego da mucha rabia Porque hay un punto De los periodistas deportivos Da igual lo mucho que se esfuercen Da igual que sean los mejores Da igual que consigan las mejores exclusivas Nadie les va a mirar bien Y en nuestro caso igual Da igual que hagamos Las mayores audiencias Da igual que hagamos Más taquilla que nadie Afinar todos los premios Para quien Para Sorogoyen Toma Sorogoyen Toma todo Bueno, ha saltado al gordo Bueno, con las gaunas Ha tardado en salir el nombre Al año que viene Sorogoyen no tiene serie O sea, es decir Seguro Da igual no competiríamos Nunca competiríamos Lo que sí que es verdad Es que cuando a veces Nos perdíamos En el proceso de escritura Era muy fácil Ponerse en la piel De esta gente Porque El mundo egos El mundo inseguridades El mundo perder la perspectiva O sea Cuando estás en esto Muchas veces Piensas que estás Encontrando la cura Del COVID Y estás haciendo Una serie de comedia Entonces es como De vez en cuando Alguien Generalmente suele ser Nuestras familias y tal Nos dicen Oye, vuelve aquí Y tal Y esta es la historia De gente que pierde El norte Por pura pasión A la profesión Y ya hemos dicho Que es una serie Inspirada Que no basada Completamente Gracias En la vida De la Morena y García Pero hubo en algún momento Tentación De llamar a los personajes así O de que fuera Así de alguna manera Se están mirando ellos Para la gente que los es No escuchaste De Cristóbal No, no, no Cristóbal No No, jamás Es que lo teníamos Muy muy claro Desde el principio Por demandas No, no, no Es que esa guerra Está tan registrada Hay tanta literatura Hay libros Escritos incluso por ellos mismos Hay fonotecas Es decir Podríamos haberlo hecho Porque ya está Eso está ahí Pero no queríamos hacerlo Porque no queríamos ser esclavos De esa historia en concreto Queríamos ser muy rigurosos Con la época Y queríamos ser muy rigurosos Con esa guerra De las ondas Pero no queríamos Atarnos a hacer A José María García Y a Adela Morena O a cualquier otro A Javier Ares O a cualquier otro Que estuvo metido en esa guerra Porque queríamos ser libres Y queríamos hacer Antes contabais Lo de la huelga de pilotos Para ver lo de la huelga de pilotos Habríamos tenido que hacer Siete temporadas Y no queríamos esperar tanto No queríamos ser tan rigurosos Queríamos contar eso En nuestra perspectiva Y con nuestros personajes Que creo que al final Era más interesante Y que el que quiera sentirse reconocido Se va a reconocer O no Nos da igual Pero queríamos inspirarnos Y ser libres ¿Y habéis hablado con ellos? No Mira Hemos hablado con mucha gente De sus equipos De uno y de otro Y con gente de equipos De la competencia Que no estaban En ninguna de las dos cadenas En cuestión Al final Le sacamos las veces No, no lo voy a pillar Tú sabes la cantidad Sabes lo mejor de todo Que habrá gente Que lo esté escuchando En la radio Pero otra gente Que esté viendo el vídeo Y entonces Vamos a hacer un montaje De lo que cuenta Cristóbal Y de las caras de Adolfo De alguien que está muy tranquilo Y que espera un buque De rosas En cualquier momento De José Ramón de la Moreja Pero que Es que no Que no son ellos Y que no queríamos Hacer su historia Por de verdad Así que no me preguntéis No Pero es que Ahora voy a decir una cosa Que a Adolfo le pone muy nervioso Yo hice fariña Quiero decir Vaya Gol en las gaunas Madre mía Yo hice fariña Con mis compañeros de bambú Quiero decir Y ahí Se usaron los nombres Y se usaron los ejemplos Porque queríamos que eso fuera Pero aquí la opción era No queremos a esta gente Queremos a nuestros personajes Y luego ser curiosos Con todo lo demás El 90% de la preproducción Consistió en Cristóbal Poniéndonos Los DVDs de fariña Y explicándonos Cómo lo hizo Bueno Te vamos a dar la nueva buena Porque fariña Ahí sí gané premios ¿Ves? Porque no era comedia Sí, claro Porque no era comedia Así sí Vamos a Qué largo se está haciendo esto Vamos a dejar fariña Y vamos a escuchar Esta nueva serie Has hecho una nueva serie No sé si lo sabes Hombre, reyes de la noche 14 de mayo Movistar Plus Muy bien, así me gusta Porque hay un personaje Que a mí me Ya se lo decía antes A Javier Gutiérrez Y a Miki Sparbe Que a nosotros Nos ha hecho mucha gracia Porque nos recuerda A jefes nuestros Que tenemos Lo hemos hecho Hemos hecho de broma Que es el de Alberto San Juan Vamos a escucharlo ¿Preocupado por el estreno? No, no, en realidad estoy bien Lo que pasa es que Es esto Estoy ilusionado Bien Estoy ilusionado Quiero nuevos colaboradores Nuevas voces Nuevo estilo Suena bien Pero no muy nuevo Lo nuevo eres tú Pero es una nueva etapa Lo es Y puedes pensarlo Y puedes decirlo Pero no puedes hacerlo Porque si no la gente va a decir ¿Qué estoy escuchando? ¿Estos quiénes son? ¿Me entiendes? Pasó con la guerra de los mundos La gente no lo entendió Y cundió el pánico Entonces quieres algo Totalmente nuevo Pero donde no cambia Absolutamente nada Exacto Exacto Esto para la segunda temporada Que se llama La semana Marconi Exactamente Porque cuando empieza La nueva temporada de la radio Esto nos Lo vamos a contar Que esto va de noche Menos mal que Espero que no tengamos Muchos oyentes esta semana La semana Marconi Es cuando todo el mundo Quiere inventar la radio Temporada tras temporada Pero acabamos haciéndolo Del año pasado Entonces claro Imagínate escuchar esto O sea Yo estaba acordando De todos vosotros Pero es que al final Es lo mismo que nos dicen A nosotros también En la ficción Que hay un punto ahí De Vale sí Muy nuevo Pero tampoco muy muy nuevo Es que somos hermanos gemelos Un poco en realidad A Alberto además Le decíamos O sea Tienes que ser como son los jefes De verdad O sea Hay muy pocos jefes Que te griten Los hay Que te griten Te increpen Te empujen Estoy mirando las caras De todo el equipo A ver si alguno La mayoría Te dicen Las mayores crueldades Con una sonrisa En los labios Y a Alberto le decíamos No dejes de sonreír O sea Este tío Es un truán Es un señor Y nos ha enamorado O sea Estamos ahora locos Con Alberto San Juan Queremos hacer todo con él Estamos embarazados Esperamos Esperamos un hijo Solo con la mirada Y con sus hoyuelos Y es Tiene una energía Como O sea Una energía muy rara Muy especial O sea Yo digo que es el Jeff Goblin español O sea Porque Como tira cada frase No te lo esperas O sea Tiene una cadencia Tiene un ritmo Tiene un sentido de la comedia Que yo no había visto Y entonces estamos Como Joder Maravillaos con él Era la primera vez Que currábamos con él Y vamos No veo el momento Repetir Y ahora que sois Además de guionista Showrunner Porque claro Esto queda muy bien Y ya habéis No sois capaces De pronunciar esa palabra Sin reíros Es que es muy fuerte Este anglicismo Que nos ha caído Entonces para una vez Que nos pasa algo bueno A los guionistas Y nos ponen este nombre Que nadie sabe pronunciar Pero fíjate Sorogoyen no es showrunner ¿No? No Sorogoyen es Sorogoyen No Pero vosotros ya Habíais trabajado Con Carlos Terón Entonces Pero en este En los anteriores trabajos No Vosotros erais guionistas El director Entiendo que no Ibais a Las grabaciones O al rodaje Y en este caso Entiendo que sí Que eso sí que cambia Con la televisión Y con vuestro puesto De poder Como creadores Con Carlos Siempre hemos tenido Hemos sido invitadísimos A los rodajes Y nos hemos pasado Siempre que hemos querido Y yo sobre todo Me pegaba mucho a él Porque yo quiero dirigir Y entonces estaba Como siempre Detrás de él En el combo Y tal Pero es verdad Que en una peli El que manda es el dire Y nosotros Es algo Es un rol Que disfrutamos mucho Es que esencialmente Somos guionistas En esta ocasión No Nos tocaba ser algo más Queríamos ser algo más Y con Carlos Hay la confianza suficiente Para decirle Oye Súmate a esto Y Es que el flujo de comunicación Era tan Era total O sea En el rolaje Estábamos los tres Carlos ha aportado Mogollón La serie Ya veis La potencia visual Que tiene Y eso es Eso es terón Lo que pasa es que Sí Estábamos en rodaje Y si alguien se pasaba Pues gritábamos en alemán Y se nos escuchaba No como en otras cosas No hemos gritado en otra vida Pero bueno A mí me gusta además de Lo comentábamos antes José y yo Que no solo se retrata El fútbol de una época Que además creo que no sois muy futboleros Nada Muy bien Nada El otro día nos preguntaban ¿Qué es lo que recordáis De vuestra infancia de fútbol? Y yo de repente Todo era como cosas Como homoeróticas Como de Cuando a Butragueño Se le salió un huevo Eso me acuerdo mucho Todo lo de comedia Cuando a Michi le tocó El paquete a Valderrama Realmente me acuerdo Cosas como cosas de Freud Vino Freud Aquí a visitarte Realmente recuerdo cosas así Pero también habla de Pues el machismo En los medios de comunicación El machismo en el deporte De la relación con la política ¿No? De lo importante que ha sido La historia en nuestro país El fútbol a la hora De hacer política Y sigue siendo Hombre el palco de Bernabéu Ahí está Los palcos Claro Ese palco es Es la Moncloa Directamente claro Y en este caso Este es el titular No jodas Fruentino Socorro ¿Cómo salir de un charco Y meterse en otro? ¿Qué tal la promoción De esta serie? Ya está Ya lo tenemos Peppa Ya se pueden ir Bueno ha sido un placer Estoy despidiendo yo Showrunner por un día Se acabó No sé cómo ha sido también Encajar en un guión Donde los diálogos Los insultos Todo eso Era muy importante Pero también esas reminiscencias A una época Y a un país ¿No? A un estado en concreto Que es pasado Pero que algo queda No sé si ha sido muy complicado Bueno Formaba parte De 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 la historia Y del marco histórico O sea Si queríamos ser Fieles a la historia Es verdad que El fútbol Lo impregna todo En este país A día de hoy Y Y no sé si empieza En los 80 Con los grandes medios De comunicación Pero desde luego Ahí tiene una Tiene una fuerza brutal Entonces Queríamos Empezar Y terminar La serie O sea Yo siempre digo Que entramos en el submarino Muy muy pronto Y nos salimos de ahí De la olla a presión Que son las dos radios Pero había que empezar Viendo un poco Del país Un poco de Esto al final Lo está escuchando Mucha gente Y el país entero Está pendiente de esto Y Es verdad que España Se acostaba con esta gente Entonces Era algo que Trascendía el deporte Yo no era futbolista No era futbolero Tampoco era futbolista Porque no lo quise No era futbolero Pero Eso forma parte De la banda sonora De mi infancia Las alineaciones La forma de locutar O sea Todo esto Los puritos rey Las promos O sea Las cuñas Es que era algo Que trascendía el deporte Y ahora ¿Creéis que eso existe ya? Porque no sé si El periodismo El pastel es más grande Se ha repartido Si hay figuras Tan potentes O tan Que se las podía tocar Poco realmente Porque tampoco ahora La época de las redes sociales De más periodistas Es difícil Estar en esa talalla Sin caerte Durante mucho tiempo Sí, pero mira la Superliga Hace dos semanas O sea No se hablaba de otra cosa Y han tenido que Y Ferreras paraba todo Para hablar de esto Y o sea Es que no No sé de quién me hablas Bueno, bueno, bueno Pero en cualquier caso Es verdad que A lo mejor No hay figuras Tan intocables Como había Como había antes Y precisamente Yo creo que Lo de la Superliga Creo que es producto De que se está perdiendo Un poco De puje Del fútbol Es decir, creo que hay una desconexión Con las nuevas Generaciones Que como ya no lo ponen En el fútbol a todas horas En el prime time Sino que ahora es de pago Y demás Creo que no está tan vivo Ni está tan presente Ahora la gente ve Netflix Quieres decir Ahora es el momento De los guionistas Chúpate esa Lo dejo cuando quiera He tirado media hora Pensando rápido Un jugador No queréis el momento En el que Cristóbal Pueda poner y quitar ministros Eso es algo Que no le deseo A este país Oye, pues a mí me parece Un buen ministro de cultura No quieres ser ministro de cultura Yo te doy tres pinceladas Y ya verás que fácil Pues chicos Ha sido un placer Teneros aquí Gracias por esta serie Enhorabuena Muchísimas gracias a vosotros Y a ver si pronto Nos volvemos a ver Con serio peli Ojalá Con todo Con todo Adiós Muchas gracias Maradona No es una persona cualquiera Es un hombre pegado Una pelota de cuero Tiene el don celestial De tratar muy bien al balón Es un guerrero Suscríbete al cine en la SER Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 7 y media de la mañana Y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER La radio Los sábados a las 7 y media de la mañana